Hey, ¿qué pasa peña? En el vídeo de Heavy Metal que hice hace unos pocos días mencionaba cómo el cómic de Moebius de Lon Chumoro había influenciado un montón sobre la estética de la ciencia ficción hollywoodiense de los 80 y de los 90. Bueno, pues me pasó algo curioso. Mientras estaba montando en Premiere las imágenes, me di cuenta de que algunas de las escenas del corto de Harry Canyon se parecían demasiado a la película El Quinto Elemento. Y estaréis pensando, pfff, vaya montón de humo, ¿no? Este tipo no tiene nada. Es lógico que se parezcan si las dos están sacadas del mismo cómic. Ok, 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 de acuerdo, pero hay algo más aparte de todo eso. Algo que me parece raro. Y es que las similitudes entre El Quinto Elemento y el primer capítulo de Heavy Metal es en partes que no coinciden con la novela gráfica. Por ejemplo, el personaje principal en la obra de Moebius es un detective privado que se encarga de casos intergalácticos, mientras que en las otras dos es un taxista. Lo mismo pasa con el argumento. En el cómic la trama trata sobre una mujer que contrata los servicios de un investigador para encontrar el cerebro del presidente. En El Quinto Elemento y en Heavy Metal tiene que ver con un objeto traído del espacio que además tiene unas cualidades extraordinarias. Y os juro que esas dos no fueron las únicas, hay un montón más. Entonces me pregunté, ¿es El Quinto Elemento o Heavy Metal? Lo primero que voy a hacer para salir de dudas es mirar un poco más en profundidad sus similitudes. La ambientación que presentan ambas películas es muy parecida, con coches voladores, largos puentes colgantes y ciudades al borde del colapso. A lo que hay que sumar otro detalle importante. Besson mencionó en varias entrevistas que quería una historia contada a plena luz del día, porque la ciencia ficción nunca suele hacer eso. Prácticamente todas se ambientan con poca iluminación y durante la noche. Blade Runner y Alien podrían valer como ejemplos. Pues en Heavy Metal encontramos también una historia contada a plena luz del día. Pero dejando de lado eso, que podría ser una simple curiosidad, miremos en otras direcciones. La presentación del personaje principal es muy, muy igual. La primera escena que vemos de Harry Canyon tiene que hacer frente al atraco de un punky que le apunta con un arma en la cabeza. Exactamente le ocurre lo mismo a Corbin, que es el papel interpretado por Bruce Willis. Solo que le ocurre al salir de su casa y no en el trabajo, pero en ambas se trata de la escena inicial del personaje y es usado como una forma de definir su carácter de tipo duro. Además, como puntilla, aunque ambos resuelvan la situación de una manera distinta, los dos tienen un alijo donde guardan las armas de sus atracadores. Curioso. Lo siguiente que hacen ambos personajes es empezar su día de trabajo, así que encienden el taxi y tocan los mandos, que son con botones. La jornada se mantiene tranquila hasta que una mujer se abalanza sobre el vehículo. En el quinto elemento cae sobre el techo al interior, en Heavy Metal simplemente casi es atropellada. Sea como fuere, en ambos casos pega la cabeza bien cerca del cristal. Y también en las dos sacaba dentro del coche pidiendo ayuda. La llegada del personaje femenino a la vida del protagonista trae automáticamente problemas. Nada más que la convierte en su pasajera, aparece la policía para hacer un control sobre el vehículo y al poco comienza un tiroteo. Mención especial a los tubos que salen de la parte trasera de los vehículos desde donde se dispara, porque también son demasiado iguales. Y escuchad que las coincidencias no se quedan aquí. En las dos historias, tras conseguir escapar de ese jaleo, el taxista se gira y se encuentra la protagonista femenina durmiendo. No es problema para un tipo fornido como él, por lo que la coge en brazos y la lleva hasta un lugar seguro. Y a ver qué más, porque la casa del protagonista en los dos casos resulta ser un espacio monohabitacional, es decir, todo el habitáculo es la misma habitación que sirve a la vez de cocina, salón y dormitorio. Mención especial a la televisión, producto caído en desuso a lo largo del siglo XXI pero recuperado con fuerza en el XXIII. Y bueno, otra para los intercomunicadores, que ambos también tienen. En fin, que la chica se resguarda en la casa. Por desgracia, para el prota de cualquiera de estas historias, la policía se presentará en su casa con cara de pocos amigos preguntando por la muchacha. En las dos versiones consigue darles esquinazo, aunque lo que no consigue es quedarse tranquilo porque mirad qué mal duerme y qué mal despertar tiene. Uff, no es mala idea relajarse, abrir la nevera y tomar algo de comer o de beber, según versiones. Y de veras, ¿qué hay más? Como dije en la presentación, no todas las coincidencias son respecto a acciones o a situaciones personales. El tema central de ambos trabajos gira en torno a un o a unos cristales mágicos llegados del espacio y con un poder sobrenatural. Bueno, pues en un punto de la película se da un encuentro entre el malo malísimo con la protagonista femenina, donde le entrega la caja o un maletín en el que se esconde el objeto de deseo. Vamos que hasta las situaciones trascendentes están ahí plasmadas. La mayor diferencia es que en una versión es un material destructivo y en la otra es para salvar a la humanidad, pero lo mismo. Ayayay, aquí va a haber un giro en los acontecimientos. Lo curioso de todo esto es que no fue la productora de Heavy Metal la que demandó a Besson por plagio, sino la editorial donde se publicó El Incal, la archiconocida obra de Jodorowsky y Moebius. Y eso está raro, porque el propio Moebius participó de la obra y al final estaba súper orgulloso. Fijaros aquí, tirándose una foto contentísimo en la entrada de un cine, donde proyectaban el estreno, claro. Ay, ya sabéis, siempre hay oportunistas queriendo sacar tajada del trabajo de otros. Solo que tal vez en esta ocasión sí que tenían motivos para sospechar. Y es que se podría hacer un repaso similar al que acabo de hacer, pero con la novela gráfica. De hecho, ¿qué demonios? Lo voy a hacer. Mirad, ambas están ambientadas en un futuro lleno de coches voladores. De hecho, el diseño del modelo de coche de policía es muy similar. Por no mencionar la estética de los guardias, que es prácticamente un calco. Igual ocurre con la propia ambientación. Se muestra una ciudad congestionada, llena de gente, de ajetreo, caótica. Mirad como Moebius en una sola viñeta es capaz de transmitir todo este tipo de sensaciones. Genio. De hecho, desde el principio del metraje se pueden ver muchos parecidos. El quinto elemento arranca en el siglo XX, en 1914, zona de Egipto. Allí, un arqueólogo está descubriendo una profecía que indica que cada 5.000 años aparecerá una fuerza maligna con ganas de destruir la humanidad. En mitad de esa escena entran unos aliens, montados en una nave espacial cuyo diseño es calcado al delincal. Y aquí otra escena donde aún se ve mejor. Bueno, pues continuamos. Unos pocos de esa raza extraterrestre fueron enviados 300 años después a la Tierra, con tan mala fortuna de encontrarse con una especie rival que ataca a su nave reduciéndola a cenizas. Del accidente, los humanos solo son capaces de recuperar una mano que deciden clonar. Pues mirad un poco cómo es la tecnología que usan, y realmente parecida a la del cómic. Aunque para calco, el de esta viñeta en la que el protagonista está en caída libre. Y ahora que me he quedado prestando atención a la ropa de Lilú, pues se parece mucho a la que lleva en algún momento puesta el detective delincal. Como guinda, este pastel el propio argumento. En la novela gráfica todo gira en torno a un cristal que guarda un poder sobrenatural. Dios, siento que esto ya lo he contado, pero no. Y es que tanto el primer capítulo de Heavy Metal, como el quinto elemento, como el incal, van de lo mismo. De hecho, al igual que ocurre con el quinto elemento, en un momento del cómic se da una situación que se parece mucho a la escena final de la película, cuando todos los elementos se combinan. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la copia? ¿Cuál es la original? Besson afirma que escribió esta historia con 16 años, cuando era un crío, seguramente influenciado por Metal Urland. A su vez, Moebius, uno de los fundadores de esa revista, reconoce casi en cada entrevista la importancia de la literatura, principalmente de autores del siglo XX como Philip K. Dick para construir su mundo. Así que, en el fondo, lo que encontramos en el quinto elemento es la combinación inconsciente de distintas artes. La literatura, es decir, la palabra, influyó sobre la imagen a través del cómic, y éste terminó de tener vida cuando la imagen se convirtió en fotograma, recibiendo el movimiento del cine. El resultado de una obra que bebe de tantos sitios siempre será ecléctica, llena de referencias. Por eso no me ha costado apenas encontrar similitudes entre Heavy Metal y El Quinto Elemento, ni tampoco entre El Quinto Elemento y El Incal. De hecho, os juro que podría haber válido casi cualquier otro metraje que sea del mismo rollo. Todas las historias de los distintos géneros se construyen a través de espacios comunes, de identidades y de personalidades específicas. Está difícil pensar una cinta romántica con un protagonista violento, cínico y socarrón como Bruce Willis en esta película, al igual que está difícil diseñar una cinta de acción que no dé risa con un personaje que sea un moñas. En definitiva, es complejo distinguir lo que es una idea original de lo que es una copia, a menos que nos dejen pistas porque son unos descarados, y a tu protagonista le llames igual que al de otra peli pero solo cambiando una letra, por ejemplo, yo que sé, de Kimba a Simba. Y este es un punto que me gustaría recalcar. Dentro de un mismo género cinematográfico o literario vamos a encontrar esas zonas comunes, otra cosa es cuando una historia se calca. En el quinto elemento os he señalado un puñado bastante grande de zonas comunes o de diseños similares, que por cierto, en la película fue Gautier, un modista francés quien se encargó de pensarlos y el encargado de hacer los vestuarios. Es decir, ni siquiera eran obra de Moebius que fue quien dibujó Linkal. Aunque, como habéis visto antes, se parece mucho a su obra. Claro está que Gautier consultó su trabajo y el de otros referentes de la ciencia ficción para inspirarse y, voilà, nunca saldrá un producto genuino. Cualquiera te hubiese dicho que fue Moebius el que imaginó la ropa, pero no. Volviendo con la idea que os quería desarrollar, aunque os haya señalado un montón de situaciones y escenarios que se repiten y de coincidencias incluso en elementos del argumento, como los cristales mágicos, el desarrollo de la trama es muy diferente tanto en Heavy Metal, como en el Incal, como en el quinto elemento. En la primera va sobre el Loch Nard, que fue encontrado por un arqueólogo y que lo quieren unos mafiosos. En el Incal, uff, el Incal es muy complejo, pero para definirlo en una línea, voy a intentarlo, el cristal es una metáfora del potencial que nosotros tenemos dentro. Y en la película francesa, los cristales sirven para salvar a la humanidad de un mal que no se podría detener de otra manera. ¿Y sabéis que es curioso? Que aunque en Heavy Metal al cristal lo llamen Loch Nard, en las otras dos no lo llaman Lognaru. Es decir, se ve ahí como un pequeño esfuerzo, ¿no? Vamos, que no es lo mismo encontrar coincidencias porque un género está lleno de sus propios clichés o situaciones que hacerse un copypasty. Por poneros un ejemplo, ¿recordáis cuando antes mencioné cómo Willis lleva a Lila en brazos? Pues eso también está en el Incal. Yo que sé que siempre encontrarás explosiones en pelis de acción, adelantamientos en películas de automovilismo y disparos en el cine bélico. Imagino que de tanto hacer vídeos y de tanto encontrar escenas similares, uno acaba o volviéndose loco o preguntándose cosas del tipo, ¿dónde está el plagio y dónde está la influencia cultural? Y esto que os voy a contar ahora no tiene mucho que ver con la película y tal vez estaría mejor en el canal de Antropología en la Sombra, pero pienso que sí que viene a cuento. Mirad, os cuento. Hace unos cuantos años vi en un programa de televisión de la BBC el show de un ilusionista llamado Darren Brown. El tipo, en un capítulo de su serie, invitó a un par de publicistas de la NBA. Él fue a recogerles al aeropuerto y haciendo un alarde de hospitalidad en el taxi, les hizo de guía improvisado hasta que llegaron al estudio. Dentro les enseñó un enorme oso disecado y les lanzó la propuesta. Quería que hiciese un logo y un eslogan para una empresa de taxidermistas. El ilusionista ofrece a los publicistas un par de horas para que diseñen algo. Junto a eso, les menciona que él ya tiene una idea escrita en un sobre que deja delante suyo y que pide por favor que no abran. Según Darren Brown sale por la puerta, los otros dos se ponen manos a la obra. Hacen un brainstorming, debaten las propuestas que imaginan, descartan algunas, desarrollan otras, lo de siempre. Todo de una forma muy orgánica y profesional. Se ve que los tipos están acostumbrados a trabajar en equipo y a ser creativos. Finalmente tienen una idea con la que se sienten cómodos y realizan el diseño. La imagen principal es la de un oso con un arpa y el logo son un par de alas que llevan escritas cielo animal y un eslogan debajo que reza el sitio al que le gustaría ir a todos los animales. Y creo que esto es lo mejor, los tipos fueron capaces de justificar cada una de sus decisiones. Bien, pues cuando el ilusionista saca el papel del sobre cerrado que había delante de los profesionales, se descubre que, sin ser igual, hay muchas similitudes. Tenemos al mismo oso con el arpa, el logo de las alas, y en vez de poner cielo animal pone el cielo de las criaturas. Pero vamos, que viene a ser prácticamente la misma idea. La cara de los publicistas es todo un poema, han demostrado que son menos creativos de lo que ellos pensaban. ¿Cómo es posible esto? ¿Les leyó la mente? ¿Sabía que en el fondo por mucha NBA los tipos eran unos mediocres sin ideas y que era fácil anticiparse a sus pensamientos? La respuesta es más sencilla y más perturbadora. Los tipos habían sido sugestionados de una manera subliminal. ¿Recordáis cómo empecé esta historia? ¿Con el ilusionista yendo a recogerlos al aeropuerto y dándoles un paseo superhospitalario? Pues esa ruta estaba milimétricamente diseñada para hacerles pasar por delante del zoo, y así sembrar un recuerdo cercano. Algo donde la mente va a ir a buscar cuando se le solicite información. Por decirlo de una manera simplista. El mago le reordenó el cajón de las ideas y le puso al principio el zoo. Luego, un grupo de colegiales que detienen el vehículo donde van viajando llevaban en su camiseta algo relacionado también al zoo. ¿Qué más? Plagaron la ciudad de carteles con el eslogan que ellos usarían después. Colocaron lo que sería el icono en escaparates de comida e incluso les dejaron una copia del modelo que estaba dentro del sobre en la puerta de la oficina donde iban a trabajar. Es decir, el ilusionista ya les había dado lo que él quería. Solo necesitaba que los otros hiciesen el esfuerzo de asimilarlo. Al pedirles hacer un anuncio sobre taxidermia fue lo necesario para activar sus recuerdos a corto plazo. Además, el añadir unos tiempos tan breves para dar una respuesta favoreció que su mente tirase de lo primero que habían visto. Conclusión, no existen las ideas originales. Ninguna de las cosas que ha pasado por la cabeza de ningún humano surgió de un pensamiento abstracto alejado de la realidad. Bueno, a menos que fuesen de peyote, pero ese es otro tema. Y bueno, dejando de lado eso os podría decir que ni siquiera ocurre entre los inventores. El coche necesita ruedas, el ordenador microconductores y estos últimos no se fabricarían sin plástico. Una sociedad demasiado individualista hace creer que las ideas sean de una persona y vivir en una sociedad demasiado mercantilista hace creer que por esas ideas hay que pagar, o peor aún, las protegen con patentes para dificultar su acceso. Por mucho que se defienda el materialismo y el individualismo como elementos indispensables de una sociedad avanzada, son auténticos jodidos lastres para el desarrollo humano y para la supervivencia de la especie. Aunque bueno, a unos pocos sí que les beneficia y como están en la cúspide proyectan esa idea. El experimento de Derren Brown nos sirve para ver cómo estamos de interconectados a nivel físico y en el mundo de las ideas, y también nos sirve para comprender por qué tres obras aparentemente muy distintas son tan iguales. ¿Por qué? Porque son fruto de la influencia cultural. Que ojo, eso no quita que algunos avispados se dediquen a copiar ideas deliberadamente y que no sean fruto de las malas pasadas que nos da el subconsciente. Hace poco, cuando hice el vídeo de los Gremlins, di como con 8.000 subproductos suyos, algunos de éxito como los Critters y otros un despropósito como Elvis. ¿Os apetece que en el próximo vídeo repasemos esas copias o preferís que hablemos de un tema nuevo? Espero vuestras respuestas. Ya faltan 9 días para el estreno internacional de la peli en unos 60 sitios. Vaya, cada vídeo que hacemos son como una decena más. Así que os pido, por favor, que me ayudéis con la difusión a ver si llenamos los espacios. Venga, hagamos de esto algo épico. Soy la copia de otro youtuber, estás en la sala de clonación y nos vemos en otra ilusión óptica.